O Dios, cuyo Hijo al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, del Cristo costado, agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, y de sus discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo. Esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu ingenio, para que el hombre creado y margen y limpie el bautismo, muera el hombre viejo, y renazca como niño a nueva vida, por el agua y por el Espíritu Santo. Le pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo, descienda sobre la fuente de esta agua, para que los ocultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten con él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padres y padrinos abajo, ¿ya? Y la niñita lo coge en el padrino, ¿ya? Y boca abajo, con la cabeza. Así, muy bien. Ponte acá, ponte acá, porque tú sabes que ella va a levantar, yo voy a levantar la cabeza, ¿ya? Ponte aquí, ponte con la cabeza. Muy bien. Acá está la toallita para que se le diga, ¿ya? Soy Alessandra, yo te bautizo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso a esta nueva hija de Dios. Vamos a dar a ponerle el Santo Crisma. Dios Todo Poderoso, Padre, el Señor Jesucristo, que te ha librado el pecado de dar una vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que te deje a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esperamos con el Santo Crisma. Gracias, Señor. En su cabecita, te consagra siempre. Profeta y rey. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Soy Alessandra, y eres nueva criatura, y habés sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca que llevas, sea vuestra dignidad de cristiana, ayudado por el ejemplo de tus padres y de tus padrinos, conserva las imágenes hasta la vida eterna. Amén. Muy bien. Ahora el padrino, con la mandrina, enciende la velita, y aquí, y aquí. se paró. No, 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 dejas, se paró. Muchas gracias. Gracias. Mucho. Mucho. Muchas gracias. 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 ¿Se sigue para cuál? Es bendecido en la Semana Santa. Ahora le entregas a la mamá. Muy bien. Voy a hacer una oración. Recibite la luz de Cristo. Soy Alexander. A vosotros padres y padrinos se confía en presentar esta luz. Que vuestra hija, iluminada por la luz de Cristo, camine siempre como hija de la luz. Y perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que en Cristo habéis sido bautizados, en Cristo habéis sido revestidos. Aleluya, aleluya. Y como Jesucristo nos enseñó, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tú. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra, don del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra madre, que también es la madre de Zona, la Virgen María, le decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La paz es tu yestis siempre con vosotros. Y dado fraternalmente la paz. ¿Ya? Todavía no. ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.